Hola que tal mi gente en este nuevo vídeo te voy a enseñar cómo monetizar tu tiktok en latinoamérica por tus vídeos ya que esta opción sólo estaba en países en algunos países europeos y en eeuu pero ya tiktok la habilitó en latinoamérica y ya podrás cobrar por tus vídeos básicamente me di cuenta de que activaron esta opción porque una mañana me levanté y entré a la bandeja de notificaciones y me llegó esa notificación de tiktok hablándome de una nueva forma de monetización en esta parte me hablaba obviamente de monetizar a través de live y los regalos pero toda esta parte ustedes se la saben y saben que es un poco complejo monetizar a través de los live ya que no es fácil hacer que personas te manden regalo así por así o tienes que cumplir muchos requisitos para poder hacer que personas te manden regalos pero esta nueva opción la habilitaron ahora en latinoamérica que no estaba es la de obtener ingresos con series y dice únete a creadores como tú y gana dinero con series esto es básicamente que puedes publicar colecciones de vídeos a la que la gente puede acceder comprándolas y si básicamente puedes hacer vídeos rentables para que las personas puedan pagar por ellos y así tú puedas obtener ingresos si nos vamos a la opción de ver más aquí podemos ver varios ejemplos de series por ejemplo aquí tenemos 4 big behinders que esa serie cuesta 2 dólares y dice que ha vendido 7 mil tenemos algo como de la guía de flow que vale 1 y son básicamente diferentes series de vídeos que la gente pone para que así a través de diferentes precios como ven el público puedas comprarlo esta es la manera de que tú puedes monetizar a través de tus tiktok o vídeos en latinoamérica si quieres que haga un vídeo específico de cómo funciona esto de series déjamelo en la cajita de comentario pero por ahora si te gustó este vídeo y esta información dale like y suscríbete para más muchas gracias gracias